Entonces, eso es quizás lo que a nosotros nos diferencia un poco, que nosotros, en estos momentos, no tenemos que... Esto es lo que les diferencia, supongo que él es de los medianamente listos, ¿no? Instigar, ni insultar, ni hacer nada. Hace rato que ha dicho, ya está, es la última cosa, ya no voy a hablar más del tema. Joder, madre mía, esto se está haciendo muy largo. Yo quiero generalizar, porque he escuchado muchos comentarios de youtubers coherentes, ¿eh? Youtubers coherentes, ¿eh? Youtubers coherentes, ¿eh? Es que Davidovsky, si algo tiene el canal de Davidovsky, es que es totalmente incoherente. Es así de simple, por eso lo ve la gente que lo ve y tiene la repercusión que tiene. Y es más, fijaos que ha acabado en un programa de radio de Laberno de Tenerife, es increíble. Y positivos. Pero la cantidad de cosas buenas que han dicho sobre mí es increíble, de verdad. O sea, que... increíble. Voy a tener un trauma de por vida de todo lo que han dicho en este vídeo de mí. No quiero, como este chico, meterle a la gente que sí, que la única verdad es la de él. Sí, es que yo no digo que la única verdad sea la mía. Siempre digo que la gente saque sus propias conclusiones. Pero cuando yo tengo información, yo la transmito. Y las cosas que digo, pues tienen fundamento, básicamente. Cosas que las que tú estás diciendo sobre lo de cobrar y que no es un scam, pues no tienen ningún fundamento. Y es más, además, no analizas las pruebas que estás viendo. Y eso es algo que te quita toda la credibilidad y que demuestra que tenéis, pues nada, ningún rigor informativo de nada. Es un poncita, porque tampoco tiene pruebas este señor. Y quizás... Ahora, vamos al kit de la cuestión. Ahora sí, por fin ha sacado algo interesante. Este señor no tiene pruebas. Ahora sí que voy a estar preocupado, porque este personaje se ha colado en mi ordenador y se ha colado en mi mail y en todas mis redes sociales. Y el tío ha leído todos mis chats y todos mis mails. Y sabe que yo no tengo pruebas de nada. Espérate, espérate. La que te va a caer. La que te va a caer es poca. Vas a ver, vas a ver. No, no, es que... Quizás se mete en el tema también. Porque al final... Es que ahí... Dime. Ahí va yo, Marcelo. Aseverar de esa manera tan contundente, parece ser, porque yo no... De verdad que es una cosa que yo no llevo desde los 12 años metido en el tema de prensa o por otras series que ya te comenté a ti o por otras cosas. Yo evito todo este tipo de lucubraciones y sobre todo de... Sí, sí, tú evitas lucubraciones. Pero vamos, lo que es el insulto, el menosprecio y la humillación, vamos, te van al dedillo. ...que no llevan a nada. Pero si alguien se siente en posesión de la verdad... Sí, sí, sí. ¿Qué pinta ahí? Claro. Eso es lo que voy a... ¿Qué pinta ahí? No sé, ¿qué pinta ahí Davidovsky? ¿Qué pinta Davidovsky en su canal diciendo las cosas que él cree basadas en informaciones y en cosas que le transmite la gente y cosas que ve y señales que interpreta? No sé, yo qué sé. Es lo que hay. Es lo que hay. Es el aporte que hago a la comunidad de YouTube y que creo que, bueno, evidentemente, pues si la gente lo ve es porque les gusta y porque algo bueno verán y algo interesante verán. Pero vamos, por eso te digo que tampoco quiero criticar su lugar de trabajo, su lugar de misión, nada. Como si tuviera algo que ver el setup que puedo tener en mi casa para grabar. Aquí Davidovsky con un pequeño foco, un micro y una webcam que apenas llegan a 200 euros. Pues hago lo que hago, pero es que lo importante es el mensaje y la información que das. Lo importante es eso. A mí que tú te gastes ahí en tu... no sé lo que es eso, en tu garito, en sofás, en micros, en equipos de sonido, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuánto dinero te has gastado tú ahí? ¿Cuánto dinero me he gastado yo? No llega a 200 euros. ¿Cuánto dinero te has gastado tú? ¿Cuántos miles de euros te has gastado tú? El dinero no sirve para que uno tenga más credibilidad. La credibilidad la tiene uno a base de informarse bien y dar, pues, bueno, dar opiniones coherentes, ir luchando por cada día mejorar en el contenido. Pero vamos, que a mí las formas me importan muy poquito. Ya veis que parece que estoy en una cueva. A mí, ya veis que la parte visual y que se vea mejor o peor o que haya más luz o menos luz me importa bien poquito. Porque lo que importa de mi canal es el mensaje. Y si estos de aquí supieran desde esta cueva las cosas que se han visto, yo creo que, bueno, que... Bueno, en fin, madre mía, que están haciendo el ridículo, pero a base de bien, ¿eh? Pero a base de bien, ¿eh? Ahora representará que, bueno, que, mira, no voy a criticar el sitio donde está ni el equipo que utiliza de grabación porque, bueno, pues, porque soy buena gente. Eso sí, lo voy a menospreciar, lo voy a humillar y lo voy a insultar hasta que me sangren, vamos, las cuerdas vocales. Pero tampoco vamos a ser serios. No puede ponernos a vivir en un planeta diferente cuando... Hostia, le jodió, ¿eh? Lo del planeta diferente. Yo creo que este tío tiene un trauma infantil con lo del planeta diferente. Yo creo que le pasó algo de pequeño porque cuando oye la palabra, ¿estás en un planeta diferente? Sale el lado oscuro de este señor. Es increíble. Que vemos lo que... Cuando yo miro eso, parece que él está en un planeta diferente. Ya por el entorno. Y nosotros sí. No creemos que esté en otro planeta por pensar diferente que nosotros. Ojo, ojo, que aquí Davidovsky era el que estaba criticando las opiniones de los otros. Y ahora él me manda un planeta diferente. Me encanta, me encanta. Es que es incongruencia tras incongruencia. El tío está intentando de alguna forma ser lógico, llevarme al punto de la evidencia para ridiculizarme. Y lo único que está haciendo es esta... Joder, se está coronando. Vaya nivel que tienen ahí. Madre mía. Pero tampoco quieren criticar eso. No, no, yo no quiero criticar eso, pero yo te lo digo, ¿eh? Yo no quiero criticarte, pero, eh, Davidovsky, que estás en un plano, vamos, extraterrestre. Yo no quiero criticar y que aquí somos plurales y respetamos a todo el mundo, pero invito a un tío que empieza a insultar y a menospreciar a una persona que no llega ni a espermatozo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. La gente hace lo que puede con su cámara, con su ordenador y pone su... y se gana la vida como puede. Y la gente se gana la vida como puede. Este tío no tiene ni idea de nada, pero es que ya lo veis, que es que tiene cero rigor de nada. Este tío ni sabe a lo que me dedico y de qué trabajo. Y se piensa que yo estoy ganando aquí, me estoy ganando la vida con YouTube y que como 30 días al mes, arroz hervido, porque es lo único que me da para comprar con todo lo que gano de publicidad en YouTube. Marcelo, 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 con una gran diferencia, que aquí nosotros nunca hemos faltado al respeto. ¡Ojo! ¡Madre mía! Hostia, tío. Madre mía, este programa ha pasado a la categoría de comedia. El club de la comedia, vamos, está desbancado. A partir de ahora, MDQ Radio con estos personajes. O sea, aquí nunca hemos faltado al respeto. Y lleva 10 minutos rajando y diciéndome de todo. Hostia, tío. Madre mía, es que esto es la risa, me faltan las palomitas. No, claro, claro, claro. Nunca, nunca. Por eso lo toqué, porque me sentí ofendido un poco por decir que yo estoy en otro planeta. Otra vez lo va a volver a repetir, que se siente ofendido porque yo dije que está en otro planeta. Madre mía, chico, tienes un problema. Tienes un problema, porque hacer un programa donde muestras tu cara y estás hablando y no exponerte a que la gente te diga que estás en otro planeta. Hombre, yo creo que de verdad, te lo tienes que hacer mirar, ¿eh? Pues no puede ser, hay que hacer aquí un control de las emociones importante, ¿eh? Porque esto es serio, esto es muy serio. Hostia puta. O sea, como decimos en Argentina. Y ahí está. ¡Es de Argentina! ¡Es de Argentina! ¡Ay, Dios mío! Que nos hemos aquí topado con un miura. ¿Me estás tratando de boludo? No, ¿eh? Tratarme de boludo. Es que yo no he dicho que seas un boludo. Pero ahora estoy viendo que, vamos, que tienes mucho de boludo. Mucho más de boludo que de distorsionado y de desubicado. Y te lo digo así para que lo entiendas. Si tú me permites textualizar unas palabras que son las que me mandó, y de hecho me mandó, pues, follados de mente. ¿Cómo? Dijo follados de mente. Ah, sí, follados de mente. Sí, sí, sí. Ahí ya, ahí me pudo, porque ya ahí, yo soy un poco más argentino, ahí no lo entendí muy bien. No sonó bien, pero bien no sé lo que significa. Follados de mente, pues ya lo he explicado un montón de veces. Los que seguís mi canal ya saben lo que significa. Cuando a alguien le han metido tanto una idea en la cabeza, que se la cree, pero a un nivel, pues, como lo que estamos viendo aquí, de estos personajes. No, yo tampoco. Pablo, tú que es español, español de pura sepa, ¿qué significa follados de mente? Pues vamos, que este no pilla cara desde hace una buena temporada, vamos. Bueno, no sé, si debe querer decir que, bueno, en fin, no sé, es que ya solo falta que hable de mi vida sexual. Joder. ¡Oh, oh, oh, me río! ¡Oh, oh, oh! Que somos los cracks, somos unos genios. Tenemos aquí una cadena de radio que es la repera y es la rebomba y somos súper plurales y aquí nunca faltamos el respeto a nadie. Y tenemos un rigor informativo que, vamos, tú, los informativos de Radio Televisión Española son, vamos, para aficionados. Bueno, bueno, nada, buenísimo. ¿Qué quieres que te diga? Nada. Bueno, pero también, bueno, hemos, 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 hemos tocado este tema y también, bueno, para ir cerrando con esto de los youtubers, tengo que decir que hay youtubers muy interesantes, muy inteligentes. Pues bueno, aquí habéis visto 16 minutazos de gloria que me han dedicado en este programa de MDQ Radio desde Tenerife, en el cual son, pues vamos, ya lo veis, que, que brillan por su pluralidad, por su respeto y por hacer bien las cosas y su rigor informativo, evidentemente. Y nada, pues espero que os haya gustado. La verdad es que, pues toda esta historia a mí me resbala, pero de aquí para allí, pero evidentemente, como ya sabéis que me gusta responder a la gente por alusiones y aquí creo que, vamos, que tengo que hacerlo sí o sí, pues nada, nos vamos a echar unas risas con Davidovsky y nada, y ya está, y ahí doy yo mi opinión y al que le guste, perfecto, y al que no le guste, pues mala suerte. Al final, siempre os digo que estos son opiniones y que tienen el valor que tienen. Sobre todo el tema de Arvistar, de estos personajes que tienen una radio que patrocino Arvistar, que están metidos en Arvistar. Pues nada, evidentemente, el interés que tienen en blanquear todo lo que han estado haciendo y en dar la imagen de que sí, somos mega plurales, porque ahora hacemos aquí charlas que traemos a toda la gente para que den su punto de vista, y ahora traemos al CEO de las empresas antifuentes para que nos cuente un montón de historias, y que tal, y que cual, y que somos unos cracks, y que somos... bueno, en fin, pues... Que nada, que cada uno se crea lo que se quiera creer. Yo creo que viendo lo que se ha visto estos 16 minutos de gloria que se han... bueno, que han servido para coronarse en el Olimpo de... pues... del prestigio informativo, espero que os guste, y ya os digo yo que esto va a traer mucha cola, porque aquí tenemos a un Miura que viene desde Argentina, que ha pillado un cabreo, si... imaginaos, si solo le he dicho que estaba en... estaba desubicado, estaba en un planeta paralelo, y me ha dedicado 16 minutos, bueno, ya estoy... me voy a frotar las manos, porque se va a venir seguramente parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, y un montón más de partes. Así que nada más, espero que os haya gustado todo lo que habéis visto, me despido de vosotros, os mando un saludo, hasta la próxima, ¡adiós! ¡Suscríbete al canal!